. Dalma y Gianinna con botón antipánico por una denuncia por amenazas contra Rocío Oliva . Dalma, 30, y Gianinna Maradona, 28, denunciaron por amenazas a Rocío Oliva, 27, recientemente separada de Diego, y consiguieron una medida de restricción de acercamiento, además de un botón antipánico para cada una para alertar sobre cualquier situación indeseada. . . Y la ahora ex del astro del fútbol salió a responder. Rocío dijo en Pamela a la tarde que no fue notificada de nada y desmintió cualquier acusación en su contra, yo no amenazo a nadie. . 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